Bueno, vamos a conectar ahora, acaba de concluir, la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, presidente de La Tolda Morada. Habla, veamos. Se sesionó hoy con 32 miembros de los 35 miembros, debido a que el compañero secretario general se excusó de antemano y además el compañero Ramón Ventura Cameno también se excusó porque tenía responsabilidades partidarias en la provincia de La Vega. Obviamente, adicionalmente a eso tienen que agregarle ustedes la no asistencia del compañero José Tomás Pérez por su trabajo como embajador de la República Dominicana en Estados Unidos. En la reunión de hoy agotó dos temas fundamentales. El primer tema es el relacionado con los pasos relativos al montaje de las elecciones del próximo domingo. Se dan los pasos que el partido está dando, tanto a nivel, a todos los niveles, para llegar a las elecciones municipales de la República Dominicana. Se han participado en una serie de actividades del candidato nuestro, que va a acompañar a los candidatos al alcalde en estos días, pero además se han coordinado actividades orientadas a organizar todo lo relacionado con el montaje del día. Ahora, el tema medular de las elecciones es el relativo a la estructuración de las candidaturas que tendrán que ser presentadas... Tenemos dificultades para escuchar las declaraciones en concreto de Temístocles Montaz, algunos problemas de audio, vamos a tratar de solventarlos para reponerles en detalle estas declaraciones del presidente del PLD. Escuchemos. Provincia por provincia, todas las candidaturas, dado el hecho de que si bien las primarias del partido resolvieron en la mayoría de las provincias la elección de los compañeros, o las elecciones de los compañeros en cada una de esas provincias, también en cada una de esas provincias había reservas que había que completar, y esas reservas fueron las que fueron completadas en el día de hoy. Para dar detalle más a fondo de eso, el compañero Danilo Díaz, que es uno de nuestros delegados ante la Junta de Entra Electoral, y que formó parte de una comisión del Comité Político, que trabajó todo el tema de las candidaturas congresionales, tanto a nivel provincial como a nivel nacional y como a nivel del Parlacén, él le va a dar los detalles relacionados con ese tema. Un momentito para moverlo, un momento para moverlo, un momento para mi compañero Danilo Díaz. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches. Bueno, como explicaba el presidente del partido, en el día de hoy estuvimos viendo todo el calendario día a día de lo que hará el partido de esta fecha hasta el domingo, que tiene que ver con el montaje en las 16.032 mesas o colegios electorales en los 158 municipios y en los 235 distritos municipales. y vimos en detalle, como acaba de explicar, lo que tiene que ver con la conformación de la boleta. Ya la boleta completa, como resulta en la alianza que hicimos con nueve partidos... Bueno, tenemos inconvenientes, repito, para poder escuchar las declaraciones tanto de Danilo Díaz como de Temisto Clés Montaz, las repondremos más adelante acá en la programación de CDN, en enfoque final o en resumen final.